En saludo a los 35 años de la Revolución Nicaragüense, la juventud sandinista 19 de julio llevó paz, amor y alegría a las familias leonesas a través de una multitudinaria marcha que recorrió las principales calles de esta ciudad con mucho orgullo y colorido. Acá hay jóvenes de diferentes indios, de diferentes banderas, pero todos unidos, ese es el EMA, este es el EMA, la unidad, la asignatada, la hermandad, la asignatada. Luego de la intensa caminata protagonizada por la juventud, las autoridades departamentales rindieron homenaje en el mausoleo de esta ciudad a los héroes y mártires que ofrendaron su vida por la liberación de Nicaragua. El símbolo de que la ofrenda de la vida de nuestros héroes aquí tiene su representación en los nuevos tiempos que vivimos, gracias a Dios, gracias al frente, gracias a los... Además, se dio por inaugurado el Wi-Fi en el Parque Juan José Quesada de la Ciudad Universitaria, en donde estudiantes universitarios y jóvenes loneses podrán gozar de Internet responsable en este parque.